Más o menos son siete billones los que dejaría de percibir el gobierno por estas tres nos de la Corte Constitucional al gobierno nacional. La cabeza de esta reforma tributaria es el profesor José Antonio Campo, pero además exministro de Hacienda y quien estuvo liderando todo este trámite, que fue un trámite exitoso en el Congreso de la República y quizá la primera reforma social importante que logró aprobar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso, profesor Ocampo, me plaza saludarlo hasta ahora. Bienvenido. Muchas gracias, Camila. Encantado de estar con ustedes. Me estaban diciendo en producción que usted no había logrado acomodarse bien en la cámara y yo lo veo perfectamente acomodado. Se ve divinamente a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ok, menos mal, menos mal que usted sí me ve bien. Sí, se ve perfecto porque me estaban diciendo que no habían podido acomodarlo bien, pero está divinamente. Profesor Ocampo, ahorita que estábamos hablando del fallo de la Corte Constitucional sobre el artículo de las regalías en la reforma tributaria, usted incluso escribió directamente en su cuenta de X, en su cuenta de Twitter, un trino diciendo que no estaba de acuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional, que por supuesto respetaba los poderes, pero que no compartía esa decisión. Sin embargo, muchos en medio de la discusión dijeron al gobierno se le advirtió que esto iba a pasar, que esto en la Corte Constitucional se iba a caer. ¿Usted de verdad consideraba que la Corte no iba a tumbar ese artículo y que iban a poder pasarlo en la reforma tributaria? Bueno, ahorita hablamos de cuánta plata se perdió, porque creo que los 7 billones que ustedes están mencionando exageran el efecto de las decisiones de la Corte. Por ejemplo, esta vale, según lo que yo sé, un poco menos de alrededor de 3 billones, incluso con una tendencia a la baja. Pero bueno, pero sobre ese artículo, en efecto, yo incluso lo defendí ya como exministro allá en la Corte Constitucional, y creo que ese artículo era perfectamente compatible con la legislación vigente. O sea, lo que nosotros argumentamos, como lo dije yo en la Corte, es que las regalías son la participación de la nación en las utilidades de la empresa, porque en cierto sentido es una sociedad público-privada, cualquier explotación minera, porque el recurso natural es del Estado. Por lo tanto, digamos, las regalías son en cierto sentido la parte del Estado en las utilidades de la empresa. Entonces, por eso decía en mi mensaje que eso era más como un dividendo, y los dividendos no se deducen del impuesto de renta. En fin, ya yo, como dije, respeto, pero no comparto la decisión de la Corte. Exacto, exministro Ocampo, ya sabemos que no hay acuerdo, y pues ya llorar sobre la leche derramada pues no tiene mucho sentido. Por eso yo lo que quiero preguntarle, ya que la primera reacción del presidente Petro fue, pues habrá que recortar esto del presupuesto en proyectos y demás. Lo que quiero preguntarle es, ¿de dónde ve usted que conoce muy bien el presupuesto que se podría recortar? ¿Qué tipo de proyectos puntuales cree usted que tendrían que aplazarse o cancelarse? Bueno, habrá que ver, para comenzar, cuál es el aumento del gasto de funcionamiento. Por ejemplo, cuál es el aumento de los salarios de empleados públicos para el año entrante, ¿no? Que es un tema, de alguna manera, el que más pesa en el presupuesto. En la parte de inversión, pues habrá que ver qué proyectos se pueden recortar. Yo ciertamente no recortaría a los que pueden tener un impacto significativo sobre la actividad económica. Por ejemplo, todos los programas de vivienda social, digamos, que son absolutamente esenciales para la reactivación, incluso los de infraestructura, que también tienen un impacto importante sobre la actividad económica, ¿no? El caso de la salud es más complicado porque, además, hay todavía muchas discrepancias de opinión sobre cuántos son los recursos adicionales que se requieren. Este año no tiene un problema significativo, pero la discusión es si el año entrante lo tiene. En fin, habrá que ver, esa es la tarea compleja y, puede uno decir, aburrida, que le toque al Ministerio de Hacienda. Ex-Ministro Campo, una crítica que recibió el gobierno en materia económica en los últimos meses es sobre, pues, por un lado, el marco fiscal de mediano claso y el presupuesto 2024, que el gobierno entiende y explica que va a recibir 15 billones por entrada de pleitos judiciales que ganaría la DIAN. La Silla Vacía publicó un poco la historia detrás de esa propuesta y lo que dice la Silla Vacía es que esa propuesta sale directamente de la DIAN, que cuando estaban haciendo, pues, este presupuesto, el diseño, el marco fiscal, la DIAN dice, yo sé que me puedo ganar 15 billones por este motivo, por estos pleitos jurídicos, pero Hacienda no está muy seguro o no está muy seguro y hubo una pelea ahí. Yo quería preguntarle si usted cree que realmente la Nación puede, durante los próximos años, ganarse 15 billones todos los años y si usted estuvo de acuerdo en su momento con esa propuesta del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Bueno, yo respeto, en realidad, la opinión del director de la DIAN y creo que lo que ellos están estimando puede ser correcto, ¿no? La discusión es decir si eso es un ingreso corriente o no un ingreso corriente, que es lo que el Comité Autónomo, la regla fiscal, ha controvertido. Pero yo creo que, debo decir que uno de los elementos más importantes de la reforma y que estamos todavía por ver sus resultados es la lucha contra la evasión y además, pues, ver cómo se puede cuando hay investigaciones por evasión, cómo se pueden llevar acuerdos con los contribuyentes. Eso es lo que pasa en el mundo entero. Acabamos de verlo con Shakira en España, ¿no? Pero, digamos, de cuando a alguien se le encuentra que tiene un evadido o eludido de impuestos, pues, tiene que pagar y entonces puede entrar a una negociación para evitar, pues, un largo proceso jurídico. Eso es muy parecido a lo que pasa cuando hay controversias entre privados, ¿no? Evitar que el pleito dure mucho tiempo y que se pueda acordar a través de un mecanismo de, digamos, de acuerdo. Creo que es una buena idea, como es la lucha contra la evasión y la ilusión y esperamos, pues, que simplemente yo estoy en este lado, si se me lo permite, del lado de la DIAN. Claro, no, estamos del lado de la DIAN todos y que la DIAN, obviamente, afile los colmillos y le cobre los impuestos al que se los tiene que cobrar. Pero, ¿sí se logrará a recoger semejante cantidad de dinero, doctor Ocampo? Porque si se lograse recoger semejante cantidad de dinero, pues, quiere decir que se podría alivianar, por otros lados, ciertos tributos, ¿o no? Bueno, no lo segundo, pero sí lo primero, porque, digamos, el tributo se necesita para financiar los programas del gobierno, todos los programas sociales. Pero yo, es decir, yo no tengo forma de controvertir, no tengo datos alternativos a los de la DIAN. Digámoslo, hay una cantidad de pleitos, que es lo que me dijo el director de la DIAN, hay una enorme cantidad de pleitos, entonces, si se pueden concertar y llegar a acuerdos, digamos, ellos estiman eso y yo tiendo a creerles que tienen la razón. Usted, exministro Ocampo, dijo hace algunas horas que el estancamiento de la economía era consecuencia de decisiones tomadas durante el gobierno de Iván Duque. ¿No reconoce usted, doctor Ocampo, alguna responsabilidad del actual gobierno, sobre todo, como lo consideran algunos por la incertidumbre, generan sus decisiones y anuncios permanentes? Yo no sé quién leyó ese comentario en lo que yo dije, porque yo no dije eso. Yo dije que el aumento de la tasa de tributación de las empresas se había hecho en la reforma del 2021, no en la reforma del 2022. Eso fue lo que yo dije. Ahora, yo no dije que eso era la causa de la desaceleración de la economía. Digamos, si me piden una opinión de cuál es una de las causas, yo diría que lo que sí es una causa de la desaceleración es el ajuste fiscal que ha tenido que hacer porque este gobierno heredó un déficit fiscal y una deuda pública enormes del gobierno pasado, incluyendo este déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, porque el gobierno pasado decidió no aumentar el precio de la gasolina cuando aumentaron los precios internacionales. Entonces, ese es, digamos, el ajuste, había que hacerlo y se está haciendo. Y además está el ajuste monetario, que fue el aumento de tasas de interés que adoptó el Banco de la República para frenar la inflación. Entonces, si usted me lo permite, esos elementos sí son parte de la desaceleración económica que está en curso, pero yo no dije en ningún momento que la causa de la recesión o la desaceleración económica es la reforma tributaria del gobierno. Eso nunca lo dije y quiero aquí dejarlo absolutamente claro. A veces le leen aún mucho más de lo que uno dice. Exministro Campo, a propósito de la desaceleración, hay personas versadas en los temas económicos que han dicho que la causa no es, como está diciendo el gobierno, las altas tasas de interés, sino la baja capacidad de ejecución del gobierno y los mensajes que crean incertidumbre, como lo de quitar la regla fiscal o lo de hacer exploración en Venezuela en vez de en Colombia. La pregunta para usted, pues, que también está encaminada en saber cuál es realmente esa causa, además de la que ya nos dijo, es si usted que conoció este gobierno por dentro ve que esas dos causales que mencioné se pueden solucionar en lo que queda del gobierno o si es algo a lo que la economía colombiana se va a tener que acostumbrar, digamos, esos mensajes que crean incertidumbre y ese nivel de ejecución que no es satisfactorio para las necesidades de la economía. ¿Usted ve que es posible que este gobierno corrija eso? Pues, digamos, en todos mis comentarios he dicho que hay efectos internacionales que están afectando la economía, incluyendo esta inflación y las altas tasas de interés. Es un fenómeno de carácter internacional, que obviamente en el caso colombiano pues su expresión es, son las altas tasas de interés del Banco de la República, ¿no? Entonces, ese sí es un factor que contribuye a la desaceleración. Como digo, yo también he dicho que el otro factor era el ajuste económico que había que hacer precisamente por los desequilibrios fiscales y el desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos que leó de este gobierno. Es un ajuste que había que hacer y que tenía que reflejarse en una desaceleración de la demanda. Pero bueno, eso, digamos, en esa materia, yo diría un tercer elemento, sí es la baja ejecución del gobierno. Porque, digamos, el ajuste fiscal ha terminado siendo mucho mayor que el que se había programado, precisamente porque el gobierno no está podiendo ejecutar, digamos, los programas. Y algunos programas de gasto del gobierno pueden ser muy buenos para reactivación, notablemente vivienda. O sea, el presupuesto de vivienda de interés social se le aumentó significativamente el monto de recursos, tanto en la adición, pues, en el aumento de la revisión del presupuesto que hicimos el año pasado, como en la adición presupuestal que presenté yo fui el que la presenté. Y ahí hay unos recursos importantes para vivienda de interés social. Entonces, esperamos que la vivienda de interés social se reactive. También hay un atraso muy grande en los proyectos de infraestructura. Entonces, claro, la mejor ejecución del presupuesto es un factor de reactivación que puede ser muy importante. Doctor Ocampo, abro acá la página digital del diario La República y lo primero que tienen encabezado es una nota que dice Colombia tiene la tasa de renta corporativa más alta de los países de la OCDE. Y, pues, hemos leído en los últimos días a exfuncionarios del gobierno Iván Duque y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, usted un poco debatiendo de quién es la culpa o quién le subió más, quién le subió menos. Más allá de quién lo hizo, usted entiendo, dice, yo no le subí, sino yo quité descuentos. Y José Manuel Restrepo dice, bueno, yo subí porque me tocaba, porque si no, el país explotaba. Más allá de quién, entre comillas, lo hizo, ¿no? Hoy en día, ¿usted cree que las empresas colombianas no pagan demasiados impuestos respecto al mundo? ¿O cree que así como estamos, pues, es un buen escenario? No, yo acepto... O sea, yo lo que dije es que esto fue causa de la reforma tributaria del 2021 y creo que el ministro Restrepo lo está diciendo. ¿Que la tasa del 35% es muy alta? Sí, estoy de acuerdo, es muy alta. Eso lo dije en todos los debates del presupuesto. O sea, entonces necesitamos que haya una reactivación de otras fuentes de ingresos para poder pasar una... Yo dije, cuando era ministro, pues, si logramos una reactivación fuerte de la tributación, yo incluso presento un proyecto de ley para bajar la tasa de impuesto de la sociedad. Yo creo que ese impuesto hay que bajarlo, pero obviamente hay que bajarlo dentro de los... Profesor Ocampo. Profesor. Ay, vamos a ver qué es lo que está pasando. Está reconectando, porque entiendo que estamos a través de WhatsApp. Usted sí sabe cuándo le pasa eso, ¿no, Sebastián? Que dice reconectando, porque se nos fue... No, reconectando. Dice reconecting. Me pasa acá todos los días, que acá la señal no entra. Sin embargo, es mejor la señal de WhatsApp que la señal de teléfono directamente. Y la calidad, Camila. Y la calidad. Es impecable la calidad y cómo suena la voz versus el teléfono tradicional. Y además a uno lo ponen a calificar cuando termina la llamada de 1 a 5. Estrellitas, sí. ¿Cuántas estrellitas ponen? Pero no sé, pero Bogotá tiene zonas de guerra, ¿no? Han visto que en Bogotá hay tres cuadras que no existe la señal, se va. Y se vuelve a conectar ahí... Blue Radio es una de ellas, Sebastián. Pues ya reconectamos nuevamente al profesor Ocampo. Profesor Ocampo, lo estábamos precisamente escuchando, si no lo perdimos en un momento dado, sobre la pregunta que hacía Sebastián acerca de si no tributaban mucho las empresas en Colombia. Si comparativamente con otros países, no seríamos un país poco competitivo para poder hacer industria por cuenta de los altos tributos que termina pagando el empresariado en Colombia. Bueno, mi respuesta sí es que la tasa de tributarios de las empresas es muy alta. Y ojalá se pueda bajar en algún momento. Tenemos que tener que haber una compensación, tiene que haber otra fuente de impuestos. Entonces, por ejemplo, de pronto necesitamos que las personas de mayores ingresos, que son dueños de las empresas, digan que les cobremos como personas naturales y no como personas jurídicas. Yo estoy de acuerdo que hay que ver si se puede... De hecho, en el debate de la reforma tributaria, en varios momentos yo dije la tasa de tributación del 35% es muy alta y ojalá se pueda bajar, pero tiene que bajarse cuando lo permitan los margenes fiscales incluyendo la regla fiscal. Doctor Ocampo, bueno, se acerca el fin de año y ya vuelve a ponerse sobre el tapete el debate y el tema del salario mínimo. El salario mínimo y entonces comienzan a escucharse voces. Ayer escuchamos, por ejemplo, dirigentes sindicales que decían que debe ser de dos dígitos y se pone un piso del 10% y un techo del 20%. Y los gremios tienen otro pensamiento totalmente distinto. Usted, como exministro de Hacienda, que conoce muy bien el tema, ¿qué consejos tiene sobre eso? ¿Cuál es su visión sobre cómo debería ser el salario mínimo del próximo año? Bueno, debo decir que el año pasado el aumento del 16% que fue alto es porque se hizo con base en la inflación de ingresos bajos, que era más del 15%. Entonces yo creo que esa debe ser la referencia para este año. No sé en este momento, pero esa inflación de ingresos bajos debe estar por debajo del 10%. Entonces yo creo que esa debe ser la referencia. Yo creo que un aumento del 10% puede ser razonable. Habrá que ver cómo se... Y ojalá se llegue a acuerdo entre las partes cómo se llegó a acuerdo el año pasado. Pero nuevamente, es el de ingresos bajos el que debe tenerse en cuenta como se tuvo en cuenta el año pasado. Otro tema, el doctor Ocampo, que está dando de qué hablar es la propuesta del presidente Petro de hacer una alianza entre Ecopetrol y PDVSA. ¿O se le sona la idea? ¿Cree que es un buen negocio o es un mal negocio para Colombia? Bueno, yo francamente no estoy encima del tema, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es mantener la exploración de petróleo y de gas en Colombia. En esa tarea de Ecopetrol tiene que hacer la tarea en el territorio nacional. Doctor Ocampo, todo el tiempo se está hablando últimamente del grado de incertidumbre y lo que eso produce en la economía. El hecho de que la Corte Constitucional no haya aprobado la revisión constitucional aumenta ese grado de incertidumbre. ¿Cómo mirar esta decisión a la luz de la confianza en la economía? No, yo creo que eso no es el motivo de incertidumbre. Más bien es un motivo de orgullo nacional de que hay equilibrio de poderes y que es lo que internacionalmente se ve como una de las virtudes de Colombia. Colombia tiene instituciones de equilibrio de poderes y que eso hay que respetarlo. Y yo lo respeto. Conmigo, pese a estar en desacuerdo con la decisión de la Corte, yo la respeto. Ahora, la incertidumbre más bien a mi juicio que se ha generado recientemente es por las declaraciones sobre la regla fiscal. Yo creo que en eso cuando fui ministro le dije categóricamente al presidente que yo no presentaba ninguna propuesta de cambio a la regla fiscal y creo que ha sido un error porque es que Colombia tiene un nivel de endudamiento históricamente muy alto, tiene un déficit que todavía falta por reducirse. Entonces, y más o la reforma tributaria en gran medida se hizo para combinar ajuste fiscal con aumento del gasto social. Entonces, es un error cambiar la regla fiscal. Creo que eso ha sido un debate. Eso sí generó incertidumbre. Exministro Campo, abrimos este segmento del programa hablando del cambio de miembros de junta directiva de la nueva EPS y específicamente de los dos titulares y dos suplentes que representaban al gobierno que, entiendo, entraron, que fue los que usted puso cuando usted era ministro de este gobierno por otros cuatro, dos titulares y dos suplentes que puso ahora el ministro Bonilla. ¿Usted cómo ve ese cambio, la salida, digamos, de los que usted había delegado y la entrada de otros? Porque, a juicio del ministro de Salud, necesitan unos que estén muy alineados con lo que el gobierno quiere en materia de salud. Bueno, yo creo que los que estaban y que yo puse estaban alineados con la política de salud. Entonces, yo no, francamente, no entiendo la decisión de cambiarlos a todos. Creo que fue un error. Y bueno, pero ahí, hasta ahí llega mi opinión. Creo que los que había puesto yo eran muy buenos, incluyendo el mejor funcionario del Ministerio de Hacienda en temas de salud, que era uno de esos miembros. Y yo sé que hasta ahí llega su opinión, pero, obviamente, frente a lo que está sucediendo con la nueva EPS y con la reforma a la salud, que está, pues, un poco trancada en el Congreso de la República, ¿usted cree, profesor Ocampo, que los cambios en la nueva EPS al final es la intención o la materialización de los cambios en el sistema de salud, a pesar de que no pase la reforma en el Congreso? Bueno, yo creo que la nueva EPS precisamente tiene un buen equilibrio por las cajas de compensación familiar son mayoría y espero que sigan siendo mayoría, porque ellas son claves para cualquier proyecto de salud, el actual o el futuro. Pues es el profesor José Antonio Campo, que además fue ministro de Economía de nuestro país y que ahora, pues, tenemos la posibilidad de consultarlo en múltiples oportunidades sobre la situación económica de Colombia y de lo que va a pasar en los próximos meses que vendrán. Profesor Ocampo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. No, encantado, encantado de estar con ustedes y bueno, aquí estaré de nuevo cuando quiera. Muchas gracias. Claro que sí, un saludo especial, 11 de la mañana, 44 minutos.